Para Mariluz de Graúma Locúmbes, a ver, salud, salud, vamos a hacer cervecita Para la familia Mendoza Toma, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma tu chelita Borracho me vas diciendo, borracho me vas llamando Borrachito Borracho me vas diciendo, borracho me vas llamando ¿Por qué será? Una paz, una huele aquí, macha estar y cuba se hasta La paz, una huele aquí, macha estar y cuba se hasta Para mi hermano lindo Para Vidal En Arequipa Trabajando como siempre Como, como dice No hay que ir y me vas a estar y te hay que ir para tu vas a Borracho me vas a manispa, borracho me vas a manispa Borracho me vas a manispa, borracho me vas a manispa Para mis amigos de Canas Mis hermanos de Arequipa Para el tío Julián Fierbacio Dante Mamani Soledad Mamani Mis primos queridos De Geva En Cicuani Cantándole con sentimiento Palomita, la, la, lila, en tu pico de vacilo Como, como, dice Palomita, la, lila, en tu pico de vacilo Préstame para coserla Este corazón herido Préstame para coserla Este corazón herido Nos vamos a Zarequipa Mis hermanos residentes caneños Descansinos Mis hermanos de Cicuani El descanso lácteo Los quintus Los hermanos chejeños Palomita, la, la, lila, en tu pico de vacilo Palomita, la, la, lila, en tu pico de vacilo Palomita, la, la, lila, en tu pico de vacilo Palomita, la, la, lila, en tu pico de vacilo Préstame para coserlo Este corazón herido Préstame para coserlo, este corazón herido Con humildad y profesionalismo, se sale adelante, sonido seco Negrita por el querer, zambita por el amor, me dirá tu corazón cuando me vayas de aquí Negrita por el querer, zambita por el amor, me dirá tu corazón cuando me vayas lejos H&M Producciones, en Cicuani, Osquitar, y al mano de las cámaras Toma, toma, Osquitar, H&M Producciones, desde Cicuani Toma tu chalita, toma, toma Negrita por el querer, zambita por el amor, me dirá tu corazón cuando me vayas lejos Negrita por el querer, zambita por el amor, me dirá tu corazón cuando me vayas lejos Para todas las hermosas princesas de Chupifilcas Lindas, cariñosas y amorosas Así como su amiga de Milagritos Sí o no Milagritos No piensen mucho, no piensen mucho Toma Qué bonito Elegancia Calidad Junto a tu agrupación musical Los Vientos Corilazos Cantando Junto a tu agrupación militar